¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad yo no busco problemas con nadie. Si él se quiere meter conmigo, se meta. Yo te voy a regular. Acuérdate. Dios, Dios. Son las encargadas de definir esta competencia en el patio de las comunicaciones. Ya que le cae, te sale antes y corona el 2-0. ¡Amarillo! ¡Sí, señores! ¡Lo dieron vuelta lo del amarillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, la verdad es que yo traté de hacer mi parte de la competencia de una manera más rápida. Salté de arriba de 5 metros, 4 o 5 metros. Y no resultó porque los jueces dijeron que no se podían. Una pena, una lata porque con eso podríamos haber ganado. Los amarillos, los rojos continúan con ventaja, pero es una ventaja bastante débil hasta el momento. Los amarillos podrían pasar adelante. ¡Tres, dos, uno! ¡Triunfo del equipo rojo! Ahora tenemos una definición. Yo contra Felipe, un duelo para definir el día. Así que ahora tengo toda la responsabilidad y pienso en ganar por mi equipo. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Comienza el desempate. Tenemos 20 segundos. Bajo de ventaja, Cabus. Podrían ganar los rojos y que mantienen el liderazgo. ¡Porque es Cabus! ¡Uy! El triunfo es para el equipo rojo. ¡Perfecto! Tenían razón los muchachos del rojo en su alegato. ¿Qué es el alta? ¿Por qué? Una victoria muy barata para Felipe Cabus. ¿Una victoria de quién? ¿Por qué no? No, no, no. Pero espera, ¿por qué una victoria? Las reglas son bien claras, Charlie. Se cae un paro, uno recoge a buscarlo. ¿Está hablando con el doku? ¿Es así? Oye, me extraña su actitud porque ustedes también vieron eso. ¡Ándate, VX! ¡Ándate, ándate! ¿Estás como callecita? ¡Ándate, VX! ¡Ándate! ¡Ándate, señora Cabrera, VX! ¿Qué tal? Eh... Más mucho lato porque quería entregar la victoria para las mujeres de mi equipo. La nominación es interna... Y es de mujeres en este caso. Ay, yo les estoy diciendo a ellas que la pueden nominar a una de ellas dos porque, bueno, la canta y sus amigas hace tiempo, digamos. Creyendo que en el otro equipo hay Francisco o hay... Paulista. De ser una parte de pulmita. Y a mí me da lo mismo lo que yo en la amarilla. Que hablen lo que quieran. Total, yo me siento una mujer fuerte y he demostrado que me he superado. Hace dos días atrás las pruebas no me salían y ahora estuve a punto de ganar. Así que de verdad que hablen lo que quieran y no tengo miedo de nada. Vamos a comenzar con la nominación Y quien abre los fuegos es el señor Matías Gil Mi nominada es Lía Mi nominada es Cati Contreras Mi nominada es Cati Contreras también Yo creo que la Cati ya está Tiene experiencia para ir a esta nominación Mi nominada es Cati Contreras Mi nominada es Lía Entonces es Cati Contreras Quien debe enfrentar La eliminación del día lunes Yo nominé a la Cati porque sé que es fuerte Ella tiene harto training con las pruebas Por eso creo que es la mejor y que va a eliminar a cualquiera No tanto así si salía yo Si salía Ana y que éramos nuevas De hecho la Cati también podría haberlo hecho Porque ella después de todo ganó dos veces En la competencia Que no se lo tome personal Y vamos Cati Es una mujer con mucha experiencia Con mucha técnica Y yo creo que es una oportunidad Para que se luzca Y saque Digamos el equipo adelante Por esta nominación Sí, yo soy la que tengo más experiencia Y todo Pero siento que entre los nudos Se están protegiendo Que bueno Por ser la más antigua En Barrera Ya por ejemplo de Bruno Yo no me lo esperaba Pensé que no me iba a votar Lo conversamos antes Y ninguno fue sincero en decirlo Se me da un poquito de lata Porque podrían haberme lo dicho Podríamos llegar a un acuerdo Y hoy se ha aceptado Pero no me importa Voy a sacar a cualquiera Y hoy se ha aceptado 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 Gracias por ver el video.